No aprendes a querer la espina o no aceptes rosa Jamás te dije una mentira y hoy te inventé un chantaje Las nubes grises también forman parte del paisaje Y no me veas así, si hubo un culpable aquí Fuiste tú Qué fácil fue tocar el cielo la primera vez Cuando los besos fueron el motor de arranque Que enseñó la luz que se desaparece Así se difesa el amor y para su conveniencia Se acercando todo sin hacer preguntas Y dejando al tiempo la estocada muerte Nada más que decir Solo queda insistir Fuiste tú Ahora ese fue en seis Ahora ese fue en seis segundos ¿En serio? Sí No, pues ya está saliendo mamá Sí, no se viene todo saliendo Yo me mareo todo ya Eh, pero vos tenés que desmarlarla todo Pásame una cola a mi ¿De qué? A mi vida ¿Tú no? Cosas tenés que decir Cosas tenés que decir Y aceptes No, aceptes No sé cómo se va a decir Hace un poco, canta un poco sin ¿Cómo es aceptes? Aceptes Aceptes Sí Aceptes 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 Sí, pero ¿Por qué lleva un buen? Aceptes Y no es de ¿Dónde está el otro? Aceptes 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 Aceptas Decimos Aceptas 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 Aceptes Aceptes Acepto 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 Bueno Eh, aceptes Rosas Dije también ¿Cómo aceptas? Dijiste en una tonalidad Decir, creo que dijiste Decir, decir bien Decir Hacemos tu parte Toda tu parte ¿Cuál? Deja tu parte Completo Fuiste tú Demás está decir que sobra decir tantas cosas O aprendes a querer la espina O no aceptes No aceptes No aceptes Rosa Aceptes Aceptes Otra Aceptes 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 Rosa ¿Hasta otra? Aceptes Rosa Aceptes 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 ¿Por qué lo que no queda? Igual que le antes fue igual eso Mira Aceptes Aceptes Y puncha y todo se dio cuenta No es aceptes Es aceptes 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 Aceptar 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 Así Aceptar 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 Aceptar, aceptes rosas, o aceptes, 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 no, escucha bien, aceptes, 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 Yo sé que intenta ver si no sale Porque voy a decir Aceptes, aceptes Eso es una palabra Aceptes 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 Es rápido Aceptes Aceptes No es que se nota tú Aceptes, aceptes Aceptes Hay que decir Vamos a hacer Fuiste tú Fuiste tú Fuiste tú Bien ¿Y así que está bien? ¿Quieres que grite, no? No No te voy a hacer Mi garganta Mi garganta Pero mi linda está tomando ahí Cantándola Dale Fuiste Fuiste tú De más está decir Que sobra decir tantas cosas O aprendes a querer la espina O no aceptes rosas ¿Y tú? Me falta la s, ¿verdad? Me falta la s Tú, ese no hay Te falta Ahora me falta la s Hace rato me faltaron Bueno ¿Qué es eso? Vamos a hacer Fuiste tú De más está decir Que sobra de ¿Qué es eso? ¿Cómo no para dormir? Anteojo Tú, esa cosita Creo que tiene Fabio No No, esa es ¿Dónde está? Ahí ¿Y usan o no? Te animas acá de noche No, no te vamos a hacer No, no te vamos a hacer No, no te vamos a hacer Goodbye Fuiste tú Fuiste tú De más está decir Que sobra decir tantas cosas O aprendes a querer la espina O no aceptes rosas Aceptes rosas Aceptes rosas Bueno, pero ya Vamos a intentar otra ¿Vas a poner? ¿Vas a poner? Fuiste tú Tenerte por una foto tuya puesta en mi cartera Un beso y verte ser pequeño por la carretera Tuyo fue la intermitencia y la melancolía ¿No me salió? No Mío fue sultano todo porque te quería Verte llegar fue luz Verte partir un luz Fuiste tú De más está decir Que sobra decir tantas cosas O aprendes a querer la espina O no aceptes rosas Jamás te dije una mentira O te inventé un chantaje Las nubes gris Las nubes grises también forman parte del paisaje Y no me veas así Si hubo un culpable aquí Fuiste tú Que fue si fue tocar el cielo La primera vez Cuando los besos fueron El botón de arranque Que encendió la luz Que se desaparece Así se disfraza el amor Y para su conveniencia Aceptando todo Sin hacer preguntas Y dejando al tiempo No es tocar la muerte Nada más que decir Solo queda insistir Dilo Fuiste tú Fuiste tú Fuiste tú Tenerte por la foto tuya Puesta en mi carretera Un beso y verte a ser pequeño Por la carretera Lo tuyo Tuyo puede intermitencia Y lámela Todo Porque te quería Verte llegar Bueno Verte partir Un loco Fuiste tú De más está decir Que sobra decir Tantas cosas Cosas O aprendes a querer La espina O no aceptes Rosa Jamás te dije Una mentira O te inventé Un chantaje Las nubes grises También forman Parte del paisaje Y no me veas así Si hubo un culpable Aquí Fuiste tú Qué fácil fue tocar el cielo La primera vez Cuando los besos fueron El motor de arranque Que encendió la luz Que hoy se desaparece Así se dispersa el amor Y para su conveniencia Aceptando todo Sin hacer preguntas Y dejando al tiempo Conozco cada muerte Nada más que decir Solo queda insistir Dilo Fuiste tú Fuiste tú Mejor Último Fuiste tú Tenerte por una foto tuya Puesta en mi cartera Un beso y verte a ser pequeño Por la carretera No tú no puedes Te invitar Me dame la emoción No se fue tocar el cielo La primera vez Cuando los besos fueron El motor de arranque Que encendió la luz Que hoy se desaparece Así se dispersa el amor Y para su conveniencia Aceptando todo Sin hacer preguntas Sin hacer preguntas Y dejando al pie La estucada muerte Nada más que decir Solo queda insistir Fuiste tú Fuiste tú Tenerte por una foto tuya Fuesta en mi cartera Beso y verte a ser pequeño Por la carretera Lo tuyo fue la intermitencia Y la melancolía ¿Por qué cosa? Avísame, ¿sí? ¿Por qué cosa? Avísame ¿Por qué?